¡No me tienes loco! 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 que viva mi vaca, su majero, majero. Santa Isabel de las Naga, querida, Santa Isabel. Santa Isabel de las Naga, querida, Santa Isabel. Y cantar quiero que sea, perfumado porque lleva. Y cantar quiero que sea, perfumado porque lleva. Saludo para la cueva, guayaba y la línea, pueblo nuevo se recrea. Viendo que yo soy sincero, que abro mi pecho entero. Igual que mi corazón, al gritar con emoción, orgulloso, soy la que no tuve. Santa Isabel de las Naga, querida. Me dirá, me da, pero yo me llevo en mi vida. Santa Isabel de las Naga, querida. Que yo no te olvido, mi pueblo, porque tú eres mi vida. Santa Isabel de las Naga, querida. Santa Isabel de las Naga, querida. Ay, míralo, me diga que yo no te llevo, porque tú eres mi querida. Santa Isabel de las Naga, querida. Santa Isabel, yo me llevo en mi vida. Santa Isabel de las Naga, querida. Santa Isabel. Santa Isabel de las Naga, querida. En la espesura, como del río opacible, me digo hoy, como el azul de mi cielo, así es mi amor. Eres tú, la mujer que reina en mi corazón, de mi vida, que soñó, que apasiona y que gozó. Flor calma, pereza, de mi cabina, y de amor, y que india y hermosa, guanusa, gentil de Cali, la tierra profunda. Escofina que soñado en tu dulce y triste vivir, en color cuadra del grado, un aramorioso baile. Y tú, fíjate, dorada, el sol es tensa y luce, mujer anteriabamos en tu ambición, es rumbo de una toma. Eres tú, la mujer que reina en mi corazón Tu venido que soñó y apasionó en ti Flor carnaval, eres tú, la mujer que reina Trigueña y hermosa, cuando salió Gentil de calidad, tierra profunda Tu vida, llorando, es dulce y triste bien Y tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu aire Y tu piel, dolor, al sol, es teresa y sufrir Mujer de amor, señor, es tu amor De un palmar, de un palmar Gracias Dime qué es lo que te pasa, qué demor va a te abrazar Véneo así, tú, véneo así, mi amor Como yo dije, si tú sabes que tan dolor Que eres mi familia y su yo Dime por qué no puedo yo cargar Dime por qué al regarme el corazón Sin saltar, no tienes mi amor Dime por qué no me depasar Que de amor tu paño abrazar Que eres sin confeder, sin mi amor No voy a mí con sabor De la que sigue andando La gente que ha tomado De la que sigue andando 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 Que sigo la mamacita Que eres sabrosura De la que sigue andando Que me gusta el mando Ay, mamita, me la rumba De la que sigue andando De la que sigue y que sea rosa Vuelven a mi mano Sal, ay, mamá Como Pero que es rico, caballero Ay, mamita Eso Que eres rico, caballero Ayer estamos recando Y la salud a donde está Que ahora estoy escuchando Que eres la que sigue andando Y me gustan las palmitas Que me van a pasar Que eres la que sigue andando No hay tierra como la mía Tierra de tabaco y ron No hay muy lindas mujeres Y bailan muy lindas mujeres Y bailan muy lindas mujeres Y bailan muy lindas mujeres Y la que sigo andando No hay tierra como la mía Tierra de tabaco y ron No hay muy lindas mujeres Y bailan muy lindas mujeres Y Cuba, tierra de heridas, de mi cuenta inspiración Me llame del corazón porque me hiciste querida La izquierda como la mía, tierra de trabajo Que linda, linda, son las mujeres, como van a vivir Cienfuegos en la ciudad, pero igual a tu vista mía Ay, mírate la linda, como me gusta Si el fuego le chate, me más me gusta a mí Y el fuego en la ciudad, me más me gusta a mí Si el fuego le chate, me más me gusta a mí Allá por pasa caballo, yo estuve en tu cari Si el fuego le chate, me más me gusta a mí Como una nara tan linda, si el fuego era que fue tan amada Si el fuego le chate, me más me gusta a mí Ay, mírate la linda, como me gusta a mí Si el fuego le chate, me más me gusta a mí Si el fuego le chate, me más me gusta a mí Si el fuego le chate, me más me gusta a mí ¡Hola! ¡Santado de Cuba! ¡Santado como Peña! ¡Qué linda, qué linda, Sancia! ¡Santado de Cuba! ¡Santado de Cuba como Peña! ¡Santado de Cuba! ¡La gente de la playa de Peña 3! ¡Santado de Cuba! ¡Santado de Cuba! ¡Santado de Cuba! ¡Santado de Cuba! Quiero hacerte el amor Y tú te alejas Quiero besar tus labios Y me esquivar Si te acarició el cuerpo estás muy tensa Y cuando llego al cuello No me dejas Quiero hacerte el amor Quiero que brindar Y la nobleza Nuestra tierra Con los rosas Todas las amas Y que brindarte Quiero hacerte el amor Y cuando llego al cuello Y cuando llego al cuello Y el cielo puede morir, quiero llenar a ti, mi tijera, y apretatela, todo el pinto santo, apúrate, me queda poco tiempo, el tiempo que me va, ya no regresa más. Y el cielo puede morir, quiero llenar a ti, mi tijera, y apretatela, todo el pinto santo, apúrate, me queda poco tiempo, el tiempo que me va, ya no regresa más. Y el cielo puede morir, quiero llenar a ti, mi tijera, y apretatela, todo el pinto santo, apúrate, me queda poco tiempo, el tiempo que me va, ya no regresa más. Y el cielo puede morir, quiero llenar a ti, mi tijera, y apretatela, todo el pinto santo, apúrate, me queda poco tiempo, el tiempo que me va, ya no regresa más. Y el cielo puede morir, quiero llenar a ti, mi tijera, y apretatela, todo el pinto santo, apúrate, me queda poco tiempo, el tiempo que me va, ya no regresa más. Y el cielo puede morir, quiero llenar a ti, mi tijera, y apretatela, todo el pinto santo, apúrate, me queda poco tiempo, el tiempo que me va, ya no regresa más. Y el cielo puede morir, ya no regresa más. Y el cielo puede morir, ya no regresa más. Quiero hacerte el amor, sin tener respuestas como esquina Quiero llenarte toda, pero ya sé que me gusta mami ¡Ya! ¡Bueno, bueno, me gusta! ¡Ya! 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 Ya lo dije, ¿eh? Ya lo dije, coño, ya lo he dicho Gracias Vigas a alucinar, vigas a alucinar De Venezuela, de Colombia, de Italia De la República Democrática de Centro Habana De la República Popular de La Habana Vieja La Habana Vieja, puntalada y todo, pero coño, es el casco histórico Y los turistas pasan por allí y los negritos quieren PPG Quieren Puro Señores, eso es Cuba Y mucha alegría que somos potencia médica Y ya se inventó la medicina para combatir el SIDA Hay dos medicinas que combaten el SIDA Una se llama No Dar Culín Y la otra se llama Ni Trato de Meterla Que hemos cambiado mucho en Cuba Y ya se le cambió el nombre a aquellos amigos que transmiten el SIDA Que hasta ahora se llamaban Portadores Ahora se llaman Nalgotraficantes Dicen que la mujer honesta lo presta La que enamorada está, lo da Y la que de amor no entiende lo vende Señores, de ahí se demuestra que toda mujer lo da, lo presta o lo vende Y yo tengo una amiga que hace unos días salió del Palacio de la Salsa Y la muy cabrona ha luchado tanto que tiene un carro Salió borrachita a agarrar su carro a las 5 de la mañana E iba hablando con ella misma Se iba diciendo, por ti tengo un carro Por ti tengo una casa Por ti en mi casa no falta nada Y llegando al carro se empieza a orinar porque está borracha La amiga se ve que está orinando Y dice, no llores, coño, que no estoy regañando, cabrón ¡A ver la palma! ¡A ver la palma! Otro amigo que es presente hoy aquí, matrimonio Matrimonio, como diría un amigo mío Matrimonio, larga cadena de arrastrar Que por ser tan larga A veces hay que arrastrarla entre tres Otro amigo me decía, matrimonio es como un banco de ahorro Donde uno mete y saca y pierde el interés Y yo siempre he dicho que matrimonio es algo maravilloso Donde surgen los niños que son la esperanza del mundo Y que actualmente son muy precoces, que saben demasiado Que no hay un niño en Cuba que se acueste con la calabacita Que todo se desvela Yo tengo un parón que tiene cuatro años Y parece que en cuatro años se ha desvelado alguna noche Un día orinaba en la taza del baño Y sin querer la tapa de la taza le cae en el pipi Y se le ha ido llorando La madre fue auxiliar, no lloro, chico, eso no es nada Sana, sana, culito, rana Sana, sana, culito, rana Dice el niño, sana, no, besito, como le haces a papá Mi hijo jugaba a la pelota en la sala Le abro la pata a la pelota La pelota va contra la puerta del baño Se abre la puerta del baño y la madre se está bañando Dice el niño, mami, ¿qué es eso? Dice la madre, una toallita, ¿sale? Niño, al fin, al poco rato Dice, mami, la toallita Dice la madre, se perdió, no me pregunten más Se perdió la toallita, no me pregunten más por ella Se perdió Dice el niño, yo lo voy a buscar Yo lo voy a buscar Esa toallita es tuya, yo lo voy a buscar Pasaron tres días Aparece el niño corriendo Mami, encontré la toallita Dice la madre, ¿dónde estaba la toallita? Dice, la tenía la vecina de los bajos Dice la madre, ¿cómo tú sabes qué es la toallita de mamá? Dice, papi, se estaba secando la cara con ella Mi hijo me preguntó con cuatro años Papi, ¿cómo nací yo? Con cuatro años Papi, ¿cómo nací yo? Que le voy a responder yo a un niño de cuatro años ¿Qué cómo nació? No soy psicólogo No soy calviño Y hablando de calviño Me lo encontré hace dos días En el mercado de terceros y setenta en Miramar Cargado Me paré frente a él y dijo, coño, calviño Así sí vale la pena, cabrón Dije, puta Con cuatro años Papi, ¿cómo nací yo? Le dije, se me ocurrió Le dije, mira, yo tengo Le dije, mira, mi hijo, yo tengo un palo Yo tengo un palo Tu mamá tiene un hoyo Yo metí el palo mío en el hoyo de tu mamá Y naciste tú Me miró así que me dio lástima Porque no me entendió Va por matar la mamá Y dice, mami, ¿cómo nací yo? Y la madre que es una cabrona Le dice, mira, yo tengo un hoyo Tu papá tiene un palito Serán cabronas, güey Tu papá metió el palito de él En el hoyo mío Que ni cuenta yo me di Señores, eso le creó un trauma a mi hijo Mi hijo jugaba un día Jugaba un día con una bicicleta en la acera Lo veo que se tira corriendo en la bicicleta Había visto un hoyito en la tierra Agarra un pedazo de palo en una mata Y vino para el hoyito Y empezó a meter el palito en el hoyito Como mismo le expliqué yo Suavecito y muy rápido Suavecito y muy rápido Llevaba como cinco minutos ahí Y de momento estaba una araña pelúa Él a ver Si hay uja puta, si no fuera mi hija Te mataba, cabrón Ojalá mañana el día merezca elegante Y vayan ustedes a la playa Llámense elegante el día A que no llueva A que Rubiera no se equivoque A los amigos que aquí del exterior Rubiera es el señor que da el parte del tiempo meteorológico En la televisión cubana Un señor de unas condiciones extraordinarias Que se han equivocado Felicidades ¡Gracias! 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 ¡Muchas felicidades! Felicidades ¡Gracias! ¡Para Mayra! ¡Gracias! Muchísimas felicidades y que cumplan muchos más. Y ahora nos vamos con la rica conga cubana y felicitando a mi chofer, el gordo, para ti un beso. ¡Nos vamos a ir a amar! ¡Qué rico! ¡A la oscura! 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 ¡Gracias!